Los consejeros del Instituto Nacional Electoral concluyeron las entrevistas a 287 aspirantes a ocupar 52 consejerías de los organismos públicos locales electorales en 29 entidades federativas. Esta es la última etapa del proceso de selección y designación a ocupar estos cargos. Del 4 al 8 de octubre se entrevistó a 147 mujeres y 140 hombres aspirantes a consejeras y consejeros presidentes de los órganos públicos locales en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, así como al cargo de consejeros electorales de los organismos públicos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipa, Tlaxcala y Veracruz. Para Tabasco los consejeros se entrevistaron a Juana María Acosta Rodríguez, Ana Gabriela Ríos Villanueva, Elizabeth Nava Gutiérrez, Ángela Guadalupe Arauja Segura, Lorien Decle Pulido y Mariela Viridiana López Morales. Cabe señalar que las aspirantes a consejeras presidentas del IEPC Tabasco tuvieron que pasar por las fases consistentes en la convocatoria pública, el registro de aspirantes, la verificación de requisitos legales, el examen de conocimientos y cotejo documental, el ensayo y la valoración curricular para llegar a esta última instancia de la entrevista. La designación se realizará a más tardar el 29 de octubre por parte del Consejo General. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.